¿Cómo se hace la lactancia libre? que con una actitud persecutoria y represiva violentaron a una mamá y a su hijo en San Isidro le dijeron que el lugar donde ella quería dar la teta no era el lugar apropiado Hay veces que uno no puede elegir en qué momento tiene que amamantar a su bebé se da en determinado momento y es el momento adecuado para... Así que bueno, en realidad se convoca a la ciudadanía en su conjunto a que venga a acompañar este reclamo que no es solamente de las madres que dan que están amamantando y de los bebés lactantes sino en realidad la defensa de un derecho básico que está siendo vulnerado Se realiza mañana, sábado 23 a las 15 horas y el tiempo acompaña en los jardines del Centro Cultural y si no será en el hall Y se ha habituado en las miradas que además no tenía istent